¿Qué es el programa de la Provincia de Misiones? ¿Qué es el programa de la Provincia de Misiones? ¿Qué es el programa de la Provincia de Misiones? ¿Qué es el programa de la Provincia de Misiones? ¿Qué es el programa de la Provincia de Misiones? ¿Qué es el programa de la Provincia de Misiones? Además, hay un grupo de expositoras, ellas son productoras que trabajan con productos naturales de la tierra. Entonces, te podés encontrar, hay un sector textil que es súper interesante, que va a estar, MIG se llama, que es una señora muy talentosa. Ella trabaja las telas con pigmentos naturales, entonces tenés la tierra con vos. Entonces, son telas teñidas con tierra. Una maravilla. La verdad, es un trabajo muy exquisito el que hace. ¿Y gastronomía también? Bueno, gastronomía, como es tan temprano, que imaginate que empezamos nosotros a las 6 de la mañana, que ya vamos a estar ahí produciendo y armando todo este espacio tan lindo, que es en el Salón Agay, que es en la calle Los Cedros, es en pleno centro de Iguazú. Esto no es casual, fue algo buscado, que sea algo que tenga que ver con el núcleo, que sea algo propiamente de Iguazú, porque es el iguazuense el que está recibiendo. Entonces, tenemos el apoyo de Iturem. Es algo que tiene que ver con recibir en tu casa. Entonces, por eso lo hacemos en este lugar tan especial. Es un salón muy lindo, donde va a ser transformado en una caja multisensorial. Entonces, ya desde el primer momento, ya al ingresar a Mujeres Tierra Roja, ya te encontrás con música en vivo, con visuales y con toda esta información tan linda que tienen estas mujeres para compartir, ¿no? O sea, la gente va a poder instruirse, probar nuestras delicias, adquirir productos de diferentes sectores de la provincia, de productoras, desde gastronomía hasta arte, ropa, arte, arte en vivo, porque vamos a tener a dos muralistas impresionantes que van a estar pintando en vivo también ahí. Y la verdad es que es algo muy rico. Es un seminario, feria, arte en vivo, es bioarte. ¿Cuánta gente? Porque decías hoy, bueno, esto es una logística. ¿Cuánta gente tenés que movilizar para todo esto? Mirá, es la gente que está participando y son aproximadamente 50, 60 personas que estamos, y también en la parte de producción y demás. Y bueno, y todo lo que eso acarrea hacer este tipo de producciones, porque lleva mucha logística también, ¿no? Más siendo en Iguazú, entonces, digamos, hay mucho trabajo previo. Yo ya estoy acá hace unos días, ya me voy a Iguazú ahora en los próximos días para seguir con la producción, porque también tenemos el apoyo de Paraguay y de Brasil, forman parte de este evento. La idea es esa. Es que sea regional, más que provincial. Es regional. Y decías también que, bueno, afuera de aire nos comentabas, va a venir gente invitada de todo el país. Hiciste como un acuerdo ahí con agencias de viajes. Sí, eso es algo lindísimo, porque me pasa que me preguntan dónde se hizo tal evento cuando ya pasó algo de este tipo de, digamos, de acontecimientos que estuve compartiendo en redes, sobre todo. Me pasa un montón de mucha gente que quiere venir y no sabe cómo. Entonces, ahí es que surge este paquete de Mujeres Tierra Roja, que puedas vivir esta experiencia. Entonces, brindamos eso también, un paquete de cuatro días, para que puedas venir a misiones de cualquier punto del país, también de Paraguay y de Brasil. El mundo entero. Misiones para el mundo es esto. Entonces, está ese paquete a disposición para quien quiera. Por supuesto, son todos bienvenidos a Misiones para poder disfrutar de este seminario tan lindo y tan enriquecedor, ¿no? Desde todo punto. Si tendrías que describirlo así sintéticamente, porque, bueno, hablabas vos que es algo nuevo, en diferentes, bueno, gacetillas también que se mandaba desde la organización del evento, novedoso para la provincia de Misiones. ¿Por qué? Es novedoso porque se habla mucho de, digamos, estamos mostrando misiones desde otra mirada. Es una mirada artística, es una mirada espiritual, es una mirada comprometida también con nuestra actualidad, ¿no? En el mundo, con la naturaleza, el respeto hacia la naturaleza. Entonces, es innovador desde ese lado. También resaltando que somos la capital de la biodiversidad. Entonces, y esto es en el mundo. Nosotros somos el pulmón verde para el mundo y tenemos esa responsabilidad. Y brindar este tipo de seminarios, congresos y talleres, charlas y demás, yo creo que es algo que lo tenemos que hacer para el mundo entero. Entonces, transformar a Misiones como cuna de todo esto, de estos saberes relacionados a cómo cuidarnos mejor. Somos naturaleza, entonces, de ahí es que surge esta, digamos, esta energía tan fuerte desde acá, desde nuestra Tierra, ¿no? Que es nuestra Tierra sin mal. Fíjate cómo eso se sigue manteniendo, ¿no? Y cada vez más, cada vez más Misiones se lucen en el mundo como unos lugares más protegidos del planeta Tierra. Protegemos un montón nosotros acá. Sin duda. Así que, bueno, una oportunidad única para que, bueno, las mujeres también vayan potenciando esto que también es para ellas y de ellas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, todo esto lo hago junto a Viviana Rovira, que ella es la presidente del IMIBIO, Instituto Misionero de Biodiversidad, que es un lugar maravilloso, que está en Iguazú, que es todo de estudios, flores, fauna de lo nuestro. Eso es una joya que tenemos en Misiones, que también lo queremos compartir. Entonces, por eso, este tipo de acciones y de eventos para mostrar al mundo entero todo lo que hacemos en la provincia, ¿no? Bueno, Miuki, recordarle a la gente, entonces, es gratis, ¿no? Sí, esto es el 28 de septiembre en el Salón Agai en Iguazú a partir de las 9 de la mañana. Son charlas que se dan todo el día, así que podés ver en el cronograma, que están en la web, embajadoradelasmisiones.com, ahí está el gran cronograma, o también está en Instagram y en Facebook. Es enorme toda la cantidad de, digamos, de charlas y de talleres que hay. Hay unos talleres divinos, hay uno que empieza a las 9 de la mañana, que tiene que ver con Somos Biodiversidad, que es sanando todo lo ancestral nuestro, porque somos nosotros biodiversos en todo sentido, desde la flora, la fauna que tenemos, la verdad, una riqueza impresionante, pero también tenemos mucha mezcla europea y toda la mezcla que hay en Misiones, ¿no? Somos, la verdad es que es impresionante, somos la fiesta del inmigrante, que estuve el sábado en la fiesta del inmigrante en mi colectividad nórdica, con los vikingos, y la verdad es que precioso, todo eso somos nosotros, somos Misiones y tenemos que celebrarnos y valorarlo. Bueno, y todo eso van a poder sentir y vivir la gente que vaya el sábado 28. Totalmente, así que los espero a todos, aprovechen, porque esto es una gran oportunidad también para poder compartir con otros, que ese es el fin. Digamos, yo creo que es un momento tan especial de reencuentro también con el otro, ¿no?